El inicio de una campaña de control de información y de sensibilización sobre aspectos derivados de la ordenanza de tenencia de animales. Más concretamente, sobre aspectos que afectan a la convivencia entre ciudadanos, como son los higiénicos sanitarios, derivados de bastantes denuncias que ha habido por usuarios, por ciudadanos de Linares y de distintos barrios. No hay una concentración de donde han venido, pero tampoco es que fuesen necesarias estas denuncias, como ya os explicaré más adelante. Todos sabemos que las mascotas, y en concreto los perros, aportan múltiples beneficios a sus propietarios, como son la compañía, el afecto y un bienestar que se percibe en el entorno donde los tenemos. Pero es un bienestar del que debemos disfrutar todos los ciudadanos, sin verse este condicionado por conductas previstas en la ordenanza municipal, como son las desyecciones sólidas y líquidas. En la calle, por ejemplo, se trata de una cuestión de convivencia en realidad. Se trata de salud pública. Todos estamos viendo que no se está teniendo el cuidado adecuado a la hora de pasear y sacar a pasear los perros. Y sí que es verdad que lo que es un beneficio para el propietario también puede ser una molestia grande para el resto de la ciudadanía. Entonces, se trata más de una cuestión de convivencia de salud. En la ordenanza anterior se acaba de modificar lo que eran las desyecciones sólidas y estaban totalmente reguladas. Se tenía previsto, primero, como es obvio, que se prohíba que se hagan en la calle por los animales y, en su caso, se obligaba a que se recogiesen, pero, además, se obligaba también a que se fuese provisto de bolsitas para recogerlas. Esta circunstancia no se daba con respecto a las desyecciones líquidas, motivo por el cual el pasado día 10 de octubre se llevó una modificación al pleno, que fue aprobado por unanimidad, en la que se modificaba el artículo número 8 de la ordenanza. Y sí se exige ya que, además de tener la obligación de limpiar con agua jabonosa, pone aquí con detergente neutro o solución jabonosa enzimática, puede ser agua mezclada con vinagre, se decía que había que limpiar, pero no había forma de controlar que eso se hiciese por parte de quien tiene que hacerlo, en este caso, a policía local, con lo que se introdujo que es obligatorio por parte de los propietarios de perros que salgan con ellos a la calle que vayan provisto de una botellita de al menos 250 centímetros cúbicos para, con el contenido, ya digo, jabonoso, detergente neutro o jabonoso enzimático, mezclado con vinagre para limpiarlo y evitar los olores. Esa es la novedad y que va a ser obligatoria ya mismo en cuanto termine el trámite que se está siguiendo. Y antes de que vaya a ser, de que estén en vivo, pues lo que hemos querido es lanzar una campaña de sensibilización para que toda la ciudadanía conozca que… no que está prohibido, simplemente que es una cuestión de civismo y de solidaridad ciudadana de mantener la ciudad limpia. A nadie se le escapa la suciedad por deyecciones líquidas de animales en esquinas, farolas, papeleras, zócalos que hay en la ciudad. Es una imagen que Linares no merece ni la que digan que hable a sus ciudadanos y menos los visitantes. Si se limpia y no prevemos o no atendemos a esta norma, de nada sirve que nuestros servicios de limpieza estén preocupados de mantenerla limpia, si a continuación pasan los perros y van soltando sus deyecciones, en este caso digo líquidas, porque sí que es verdad y casi todos podemos comprobar que, salvo excepciones, las sólidas sí se vienen recogiendo y si hay bastante cultura al respecto o bastante conciencia al respecto. No tanto con las deyecciones líquidas. Tengo ya un pen drive que me pasaron en su momento, porque no me lo podían mandar por correo electrónico ni tampoco llegaron en el Wittrafe, sacando fotos el servicio de salud por toda la ciudad. O sea, por toda la ciudad. No hay una parte de la ciudad que se pueda salvar de esta circunstancia a la que estamos aludiendo, de suciedad en los zócalos, en las paredes, en las esquinas... Y desde luego, como he comentado al principio, ya son muchas las denuncias de muchos vecinos, tanto directas al ayuntamiento como en redes sociales que todos hemos podido leer y ver. Creo que al que le gusten los animales estará muy de acuerdo. De hecho, nosotros hemos hablado con los colectivos y asociaciones de animales y son los primeros que apoyan esta medida, porque les gustan los animales y no les gusta que se les vaya a criticar por malas actitudes de otros propietarios. Para esta campaña contaremos con el apoyo expreso de la Concejalía de Interior y de Función Pública, que va a disponer al cuerpo de policía local para que se dedique con más intensidad al control en estos días de que se cumpla la ordenanza. Tanto se va a hacer un control rutinario, como viene, sino también, por otro lado, habitual, de que lleven puestos microchips, de que estén registrados y después un control visual de si llevan o no o si han recogido las deyecciones sólidas y si han limpiado las deyecciones líquidas. De momento, se trata más de informar de que esta nueva ordenanza va a entrar en vigor concienciarles de que deben colaborar, no porque lo obligue la ordenanza, sino porque es una forma de tener convivencia y de hacer una mejor ciudad para todos y de que todos podamos disfrutar de nuestras mascotas, las tengamos o no las tengamos, pero que no tengamos que repudiarlas porque pensemos que ensucian o que no convienen. Así que lo único que quiero animar es a que la observemos todos y que consigamos tener una ciudad amable, limpia y animada por estos animales que a todos creo que nos gusta, salvo alguna excepción. Para terminar, quiero deciros que la campaña durará hasta el mes de enero, a partir de la cual ya sí habrá sanciones pecuniarias. Ya te digo, hasta ahora, en estos meses procuraremos que las sanciones, salvo que sean ya graves o reincidentes, pretendemos que sean sanciones de apercibimiento, donde se les notificará a los que incumplan la norma que la han incumplido y que la aproxima y que sepan que no es lo adecuado su comportamiento y que si vuelvan a decidir, sí que habrá una sanción que puede llegar a ser grave. Las leves por incumplimiento van a llegar hasta 500 euros, siendo la sanción menos leve la del apercibimiento y las hay ya muy graves que se transmitarían no a través del ayuntamiento sino a través de la Junta de Andalucía, que entonces el importe económico puede ser grandioso. Pero eso no afectaría en lo que nos estamos nosotros metiendo o sobre lo que estamos queriendo informar a la ciudad. Y, bueno, no quiero extenderme mucho más porque creo que queda suficientemente claro cuál es el propósito de esta rueda de prensa y de lo que os quería hacer conocer, que se va a hacer una campaña en la que va a colaborar activamente la policía local de control de información y de sensibilización para evitar sobre todo las deyecciones. Y vamos a intentar, pues ya están haciendo un esfuerzo grande por limpiar la ciudad que no se ensucie sobre todo. Como dice el refrán, no es más limpio que más limpia sino que menos ensucia. Pues eso es lo que pretendemos. Y, bueno, el lema de la… No hemos tenido tiempo de poner el cartel, pero que sepáis que el lema de la campaña va a ser por un linares más limpio. Ahora os enseño, hemos sacado un cartelito que es muy simple, pero es muy ilustrativo, ¿sabes? O sea, vamos a mantener limpia la ciudad, vamos a evitar que nuestros canes ensucien. Es inevitable que ensucien porque ellos, los pobres, no tienen conocimiento. Acudirán a la esquina más cercana, la más socorrida o la más habitual, la que más conocen, pero para eso iremos provisto de nuestro botecito de aguas jabonosas, echaremos el chorrito a conciencia y todos contentos. Pero el que tiene esquina y el que tiene perro, por un linares más limpio.